Música Roxana Berrocal Fernández lidera un importante emprendimiento en la Puerta del Sol en Osa. Este bueno, son helados artesanales, son helados con buenos productos y pues son gourmet, ¿verdad? Entonces son helados elaborados primeramente, como les repetí, son helados con productos de buena calidad. Bueno, es un helado artesanal, ¿verdad? Que no es un helado corriente, no es en agua obviamente porque es base a leche. Entonces es un helado no como los de fábrica, sino es artesanal, son muy, muy ricos. Berrocal Fernández ofrece una gran variedad de sabores y está preparada para cumplir con cualquier pedido. Ok, sabores es de pay de limón, de cheesecake de fresa, de coco, de oreo, de cappuccino y de nutella. Por los momentos, pues en verano se van a hacer innovar otros sabores. Claro que sí, estamos a la orden para cualquier pedido. Por medio teléfono es 8375-7494 con mi persona Roxana Berrocal Fernández. Ella participó en la Expoferia CTP de Osa 2022. ¡Gracias!